Va a permitir que no sigamos vertiendo los efluentes cloacales en el canal de Beagle, en el Arroyo Grande. Que eso claramente va en contra de la calidad del medio ambiente, y va en contra y daña lo más importante que tenemos que cuidar, el recurso más importante que tenemos que cuidar, que es el agua. Así que estamos muy contentos de que esta obra, como tantas otras, que se están llevando a cabo a lo largo y a lo ancho del país, están cumpliendo con promesas incumplidas de décadas, décadas de prometer obras que no se llevaban a cabo, y que ahora las estamos llevando a cabo en tiempo y forma, y estamos creando esas bases que necesitamos para construir y desarrollarnos. Y esto tiene que ver con el plan de agua que diría el ingeniero Berizatúa, que ya hace 3 años lanzamos, que tiene como objetivo darle agua potable y saneamiento a todos los argentinos. Y este trabajo que estamos llevando a cabo en conjunto con la provincia, vicegobernador, va a permitir que tal vez la isla de Tierra del Fuego sea el primer lugar donde todos los argentinos que la habitan tengan cloaca, saneamiento y agua potable. Y es algo que es un objetivo que nos hemos propuesto, que va a llevar sus años, pero que ya comenzamos, y lo estamos haciendo, insisto, a lo largo y a lo ancho del país. Y esto realmente es algo que nos pone muy contentos. Pero además, esto lo hemos hecho dejando banderías políticas de lado, porque lo importante es la gente, y por eso estamos trabajando en conjunto para llevarles esta posibilidad, este cuidado, porque esto es cuidar a los argentinos, ¿no? El saneamiento permite cuidar la calidad de vida, la salud, el ambiente, todo lo que rodea el desarrollo de la vida diaria de los argentinos. Y además lo hemos logrado, en esta nueva etapa de la Argentina, con transparencia, licitando la obra en forma competitiva, precios competitivos, una obra que avanza en los tiempos previstos, como nos está pasando en todo el país. Y esto tiene que ver claramente con un cambio que hemos elegido, y tiene que ver con que ese cambio necesitaba bases, bases sólidas, sobre las cuales poder crecer, cimientos, ¿no? Como los cimientos sobre los cuales se apoya esta planta. Cuando uno tiene esos cimientos sólidos, uno puede construir, proyectar, que eso es lo que estamos haciendo. Y además, de estos cimientos, lo estamos haciendo a partir de, en conjunto, aprobar un presupuesto, presupuesto serio, honesto, que termine con esto de gastar más de lo que tenemos.